El síndrome respiratorio de Oriente Medio es una enfermedad respiratoria viral, relativamente nueva para el ser humano, con solo 1,118 casos reportados en 23 países desde 2012, cuando fue confirmado el primer caso en Arabia Saudita. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este síndrome es causado por una cepa que produce desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo y que presenta síntomas similares a los de la neumonía como fiebre, tos, dificultad para respirar y hasta insuficiencia renal. Actualmente Corea del Sur es uno de los países más afectados bajo este síndrome desde el pasado 20 de mayo, con la detección de 154 personas infectadas y 19 muertes relacionadas, cuya propagación ha llevado al gobierno a cerrar más de 900 escuelas y a tomar medidas para calmar la fuerte alarma social que existe en el país asiático. A la fecha, no existe vacuna ni medicamento para combatir este padecimiento. Sin embargo, autoridades sanitarias surcoreanas comenzaron a realizar un tratamiento experimental para hallar la cura frente a este síndrome respiratorio. Con información de Eric Gómez e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.